¡Suscríbete al canal! ¡Honda! ¡Nunca había visto un apocalipsis como este! ¡El cuerpo de Linterna Verde se está desesperado! No puedes alejar tus manotas del ADN de la gente, ¿verdad? Sí, sí. También soy fan de los crímenes en contra de la naturaleza. Mi nuevo escuadrón está... mucho más vivo que el anterior. Harley es como mi tía y me parece encantadora. ¡Ay! Creo que hasta los voy a extrañar cuando se mueran. ¡Como sea! Si este es el segundo equipo que pierdo en circunstancias misteriosas... Bueno, eso considero que se tiene que pagar con revancha. ¿Ves? Este universo necesita un guasón con urgencia. Cuando ya no estés, podré decidir libremente a quién mataré después. Así que, gracias, Frayniac, por darle otra oportunidad a un joven criminal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Brainiac logró otro avance al replicar los poderes del difunto Linterna Verde. Sus tropas ahora pueden manifestar sus propios constructos. Tengan cuidado. Tengo todas las cajas de suministros que necesito. ¡Vámonos! Brainiac es responsable de arrastrar la basura espacial de la liga hasta aquí. ¡Ace velocidad! Ya atosigamos mucho a esta tierra irracional. ¡Es hora de exterminar la siguiente iteración de Brainiac! ¡100% de acuerdo con usted, señor Luthor! ¡Hasta 110%! ¡Al portal Fuerza Especial X! ¡Ya lo llevé a límite! ¡De esta dimensión a la siguiente! ¡Hola, Fuerza Especial X! Brainiac está ocultando a su jovena otra vez. Pero con mi camión, sus habilidades y el señor Luthor al mando, no hay nada que no podamos lograr. Buena idea. Ocúpense de la artillería local antes de entrar a la bovedad. Señor Luthor, ¿no es curioso que Brainiac construya cosas gigantes y nosotros cosas en miniatura? ¡Esto se está sobrecalentando! ¡Potrémosle lo que hacer de equipo a esta máquina de guerra impulsada por dichos biomecánicos enlazados! ¡Esperen! Yo creo que es un sal. ¡Toquen una de esas minas y dirá más! ¡Ey, balón! ¡Ay! ¡Ese rayo de la muerte va a quemar sus trajes tan bonitos! ¡Chark! ¡Es el objetivo! ¡Maniobras a vacíos! ¡Lotron nos quita la mano de mi esposa! ¡Han de la minera! ¡Hay que volar esta cocina! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No hay refugio para ser inglesa, se podrá temible. ¿Dónde? Que el rayo lazo nos alcance. Creo que su coronel Flag simplemente está celoso de esta y pusieron un punto vulnerable. ¿Qué harán ahora? Marquemos a Queen para eliminarla. Un Terminauta se convirtió en bombardero. La verdad es hermoso. Necesitamos estos pedazos de tránsito. ¡Qué horrible espectáculo, Guasón! ¡Eres tan repetitivo! Detrás de todas esas balas sigues siendo humano, Floyd Lawton. ¡Anda sonny! ¡Cuáles sonny! ¡Héloy! ¡Te acolí! Es un arma gigantesca Puede soportarlo Minas, voladoras Carajo, pensé que Brinley me pegaría en mi Rayo mortal de lujo Con la fuente terminada Apoderoso del doctor Esto bastará para dejar expuesto a ese cañón Reemplastaré esto Unidades Luton sigue con el dedo en el gatillo Por ahora Tengo planes para eso Carajo, sentimos Adiós, güey Rayo incidente Cuidado, hay minas aéreas Reúnan todos los restos de terminal hasta que puedan Cuidado con los trucos de la payasa Tiene explosivos Muerte cae del cielo, guasor Cuidado con los trucos de la payasa Alimentar a lo que tengo dejado ¡Listo! 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 ¡Claro, eso deberá mostrar! ¡Hola, fuerza especial X! Raniac está ocultando su bóveda otra vez Pero con el camión Sus habilidades y el señor Rúthor al mando No hay nada que no podamos lograr Planeen su ruta con atención No queremos decepcionar a nuestro tierno socio ¿Por qué no intentamos pedirles amablemente a los trucos de Premium Que nos den la ubicación de la bóveda de datos? Creo que serán más comunicativos post-morte Reúnanse en el vehículo de investigación de giro Instalación conectada Hora de un potenciador ¡Ataquen al... tiburón! Están lejos de Arkham Fuerza especial X Pronto desearán no haber salido de ahí nunca Volvemos a la unidad ¡Todo lo que sube! Es raro que el camión del juguetero sea lo más normal que hay aquí Matar enemigos Obtener datos Vencer a Krayniak ¡Bum, bum, bum! Ah, ¿recuerdan la primera vez que trabajamos juntos? ¿Recuerdan a los destructores? ¡Porque veo montones de destructores! Necesitaremos un montón de fragmentos... ¡No puedo cargar más! ¡No puedo cargar más! Tengo que ir al camino ¡Lo lograremos! ¡No desistan! La perfección que le uniré a la garza ¡No descanse de su rato de explosión! ¡A tu cuerpo! ¡Debo reubicarme! ¡Deja a la tenencia! ¡Me encanta el espíritu de equipo! Ya juntaron los danos Ahora cúbranse hasta que acaben con esas amabilitas ¡Victoria! Ahora, a la siguiente ubicación. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A la siguiente parada! A veces es como si mi camión tuviera mente propia. Pero esa tecnología todavía... Ya está en el tabo de prueba. ¡Algo así le pasó a Ícaro! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chicos! ¡El camión está listo! ¡Guau! El ADN del Guasón está en todos lados. En el código, los malos, hasta en el suelo. Sí, no vender, señor Guasón. ¡Te haré sufrir! ¡Te haré sufrir! ¡Te tengo que llevar los datos al camión! ¡Eso no te servirá para siempre! ¡Me prefiere a la vista! Los vejas y yo los recobro. Si algo me pasa, se van a perder los datos. Tengo que ir a dejarlos. ¡Enemigos! ¡Prepárense para correr! ¡Unos cuantos datos más y celebraremos con un gran abrazo grupal! ¡Ataquen a la criatura marina! ¡Ataquen a la criatura marina! No es bueno andar por ahí con tantos datos ¿Cuánta furia tienes dentro, Lawton? Y tan mal aprovechada ¡Lo lograron, equipo! ¡Vengan esos cinco! ¡Sálganme ahí! ¡Por acero! ¡F-E-X! ¡F-E-X! ¡Los veo allá! ¡Juguetero, eres sorprendente! ¡Lo hicieron! ¡Yo también! ¡Continuamos! ¡Finicamos! ¡A encargar, propulsores! ¡Síganme, paranoico! Pero si Lex quisiera matarnos... Oye, Lex, no actives el pulso hasta que terminemos ¡Lo digo en serio! ¡Activan los sistemas! ¡Las lecturas sugieren que se aproximen chicos malos! ¡Estén atentos! ¡Acabé con los especiales! ¡Alguien המעetro! ¡Lo hicieron que se aproximen! ¡Y con los spéciales! ¡A la ecuación, la gente! ¡Porque no loPower se aproxima! ¡F-E-X! ¡FINICIAS! ¡Anda opción! ¡FINICIAS! 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 ¡Suscríbete! ¡En las muertes específicas! ¡Seleccionando sus objetivos! ¡Tengo atención! ¡Ojalá el niño esté feliz con esos datos! ¡No puedo cargar más! ¡Tengo querida! ¡Hora del calentamiento! ¡Se creó un nuevo destructor! ¡Perfecto, pues especial X! ¡Preparando el arma de energía del vehículo! ¡Impresionantemente destructivo! ¡Giro! ¿Sabes cómo registrar una patente? ¡Ya lo llevé a límite! ¡Sigan al vehículo de investigación, por favor! ¡Sigan al vehículo de investigación, por favor! ¡Esto se está sobrecalentando! ¡Echo! ¡En la mira! ¡Cambio de posición! ¡Sigan al vehículo de…! ¡No tenemos atención! ¡¡El camión del juguetero atrae a los enemigos! ¡Cuántas luces y soniditos! Supongo que para ustedes es aún peor. ¡Qué bueno ha hecho! ¡Qué bueno soy! ¡ Nuevo objetivo identificado! ¡Vamos! 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 Eventualmente te quedarás sin munición, Snoton. ¡Puedo esperar! Ya hice el aquel roquetero. Tengo que llevar los datos al camión. ¡Nuevo objetivo identificado! ¡Listo! Ustedes cuatro tienen un nuevo bombardero al cual enfrenta. Eliminaciones especiales completadas. ¡Vamos! 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 Lejos de casa, con un poco de Prometeo para protegernos. Esta vez les preparé algo especial, Fuerza Especial X, aunque yo no comparto su patético deseo de hacer el bien, pero los poderes del último hijo de Krypton son muy útiles. Sé que a los terrícolas les gusta el drag, ¿qué les parece la escenografía? Aquí estoy, Fuerza Especial X, ¡concéntrense! ¡Explode de ellos! Con razón, Cartel era tan alegre, la visión de calor es muy divertida. ¡Cuánto poder contenido bajo una moral absurda! ¡Prepárense! ¡Prepárense! La visión de calor es un poco primitiva, pero he disfrutado mucho. Tengo tanto poder que disfrutaré presumirlo. No me encanta esto de la espuma en la boca. La incineración es muy eficaz para solucionar problemas. ¡Prepárense! 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 La visión de calor es muy divertida. Pueden fortalecer su Kryptonita Dorada con las microinstalaciones de Terminaucas. No se preocupen, me tomaré mi tiempo para vencerlos No queremos abrir la arma No se muevan, Fuerza Especial X, acabaré con ustedes Tengo tanto poder Que disfrutaré, presumir ¡Contente el circuit! ¡No se preocupa, pretendas que no es así! ¡No se preocupa, no se preocupa! ¡Cuánto de ser contenido bajo una parada! ¡Vaya espectáculo, Freinia! Creo que eres mi nueva obsesión patológica Creí que Freinia topinaría mejor con poderes de Superman ¡Buen asesinato! ¡No se preocupen, me tomaré mi tiempo para vencerlos! No queremos apresurarnos, posible Vamos a ver... Es el no preso de las balas ¡Nosotros te pondremos en su lugar para que no olviden quién eres! La órbita de esta Tierra es muy lenta para la energía solar requerida por los poderes kriptonianos. Puedo arreglarlo. La órbita de esta Tierra es muy lenta para la energía solar requerida por los poderes kriptonianos. La órbita de esta Tierra es muy lenta para la energía solar requerida por los poderes kriptonianos. La órbita de esta Tierra es muy lenta para la energía solar requerida por los poderes kriptonianos. La órbita de esta Tierra es muy lenta para la energía solar requerida por los poderes kriptonianos. La órbita de esta Tierra es muy lenta para la energía solar requerida por los poderes kriptonianos. La órbita de esta Tierra es muy lenta para la energía solar requerida por los poderes kriptonianos. Mejoren la eficacia de su kriptonita dorada con las microinstalaciones de los Terminautas. No se muevan. Fuerza Especial X. Acabaré con ustedes. La incineración es muy eficaz para solucionar problemas. Este poder me parece de mal gusto, pero es muy satisfactorio. La destrucción de Kripton me asompa. Todo es de poder y no pudieron defenderse. La misión de calor es un poco primitiva, pero se disfruta mucho. Hay tantas maneras de destruir sus frágiles cobertos. ¿Por dónde empezamos? ¡La marina! Con razón, cárcel de la Tanal Hegel. La misión de calor es muy divertida. ¡Demasiado fuego para combinar con mi atuendo! ¡Tengo que irme! Destruirlos a nivel molecular será el esclarecedor. ¡Hecho! Prometió mi posición. ¡Tú, perdón! Se le va a pasar cuando le hace daño. ¡Pero tú! Bueno... Supongo que les contaron a sus... Veo que no tienen caso contenerme Tiene los poderes de Superman Pero todavía podemos hacerle daño Debo recargar mis poderes criptoneados Es molesto, pero necesario Te saldrán arrugas Si te acercas tanto al cristal solar, Reignac Nosotros te ayudamos Ven, es tu turno de morir Este sabotaje solo servirá Para acordar más sus esperanzas de vida Interesante Estos poderes criptonianos agotan bastante mi energía Pero no importa Aquí está mi fuerza especial X 813 Listo para luchar contra más enemigos ¡Ataquen al de hecho! No se muevan Fuerza especial X Acabaré con ustedes No quiero adelantarme Pero saldremos victoriosos, ¿verdad? ¿Verdad? La potencia es decente Pero mejora tu precisión Nuevo objetivo Esto de ser Superman No te sienta bien, Reignac No, no, no tienes Uy, ségueme estar un momento Escucha, bobo Si estás buscando que te llamen Supermaníaco Es el hombre que es Ya no eres Interesante Veo que aman poner a prueba los parámetros ¡Ajuste la configuración del teletransporte! Para que puedan elegir las condiciones de sus misiones suicidas Buena suerte, Fuerza Especial X Subtitulado por Juju No te sientas bien No te sientas bien Tú te veremos